Música Mano firme pero prudente contra grupos delictivos que violentan la ley en Michoacán para someter a la población pidió el arzobispo de Morelia Alberto Suárez Cinda Están tristemente incomunicados prácticamente porque están dominados por unos o por otros yo creo que debe haber en este sentido una labor inteligente, prudente pero también firme de nuestras autoridades para hacer que haya verdaderamente respeto a las personas en un plan de justicia Durante la novena asamblea diocesana que durante tres días reunirá a más de 1500 sacerdotes religiosos y laicos de la arquidiócesis de Morelia Suárez Cinda reprobó que armados los grupos de autodefensa hayan ingresado a Tancítaro Para nosotros las armas fundamentales son el buen ejemplo y la palabra de Dios yo creo que tenemos que recomponer la sociedad no a la fuerza, no con violencia sino a través de la reconciliación y del respeto a la dignidad de las personas es un reto permanente En la reunión pastoral el clero michoacano hizo frente común para atacar a la delincuencia desde el núcleo familiar con la palabra de Dios y expresar su respaldo al obispo de Apaxingán, Miguel Patiño Ha habido una solidaridad de parte de los obispos de todo México de parte también de muchos grupos no religiosos pero que han manifestado pues diríamos su solidaridad y su simpatía especialmente hacia don Miguel Patiño que después de 32 años de ser obispo de Apaxingán pues conoce a fondo la realidad En su asamblea los religiosos trataron temas que les permitan desde su trinchera espiritual apoyar a una sociedad que calificaron como convulsionada ante el aumento de la delincuencia e inseguridad Para Cuasar TV, Sandra Saenz